Hoy, tenemos que poner pausa al fútbol, detener lo que más amamos, por el bien de todos. Porque queremos regresar más unidos, más juntos, luchando cada batalla y haciendo respetar, como siempre, nuestra casa. Volveremos muy pronto y daremos todo por nuestro San Luis, para que juntos, partido a partido, volvamos a celebrar nuestras victorias. Hoy, tenemos que luchar y cuidarnos entre todos, porque solo así, volveremos más fuertes que nunca. Quedémonos en casa y muy pronto nos volveremos a ver. Somos mejores juntos.